hola mi linda familia de sonidos del mar mil bendiciones para todos ustedes mi nombre es josé luis lemus y el día de hoy les saludo con gran emoción y sobre todo con todas las bendiciones del mundo recuerda muy bien que el éxito está acompañado de la fe que tengas para conseguirlo así que el día de hoy les traigo una invitación y una reflexión muy importante acerca del uso de las velas dentro de nuestro hogar dentro de nuestro negocio dentro de nuestro ambiente laboral así que es muy importante que utilicemos esta herramienta tan tan poderosa como lo son las velas las velas siempre a lo largo de la historia han sido un elemento de conexión espiritual sin importar cuál sea la creencia o cuál sea la vertiente las velas siempre nos van a conectar con nuestra espiritualidad es por eso que es tan importante el tener velas en nuestro hogar pero cuando no es bueno tener velas cuando usted ha pasado más de un año y tiene una vela de decoración sea para cualquier tipo de uso y nunca la ha utilizado la vela recuerde muy bien que absorbe energías y muchas personas la quieren usar a lo largo del tiempo y esta vela ya está un poco contaminada ya está un poco cargada así que no va a efectuar un digamos un papel importante o bueno en nuestro hogar es por eso que les recomiendo que no tengamos velas por más de un año guardadas ya que nos van a ocasionar inconvenientes y trabas energéticas dentro de nuestro hogar cuando no es buena una vela cuando su contenido se ha puesto feo se ha roto se ha dañado se ha desportillado hay personas que guardan velas por muchísimo tiempo y nunca las acaban de utilizar y es como cuando tú tienes una oración a medias por realizar entonces el poder de la vela es muy importante pero cuando se mantiene y se pone con un propósito tú no puedes prender una veladora hoy por salud y al día de mañana apagarla y al tercer día pedirle por dinero y al cuarto día por amor y estarla cambiando de propósito una vela tiene un propósito en especial y es por eso que se prende espiritualmente para algo en concreto una vela nunca se prende porque sí ahora bien qué pasa con las velas que están muy de moda que tiene que ver con el aroma con las fragancias que son sumamente importantes que son de lavanda que son de canela que son de jazmín de naranjo diferentes tipos de esencias que le agregan a las velas son muy importantes para ayudarnos a armonizar nuestro hogar por eso es importante que cuando podamos coloquemos este tipo de veladoras que nos van a hacer que el aroma que la energía que el aura de la casa cambie recuerde muy bien que la casa tiene energías que tu negocio tiene energías que tu oficina tiene vida es por eso que tenemos que armonizar nuestra vida con el espacio que tenemos a nuestro alrededor ahora bien qué pasa con las velas cuando nos van a dar un mensaje claro que sí la veladora también te va a ayudar a ver o visualizar dependiendo por ejemplo de la llama dependiendo de cómo termine espero más adelante hacerles un vídeo en especial acerca de qué nos hablan las velas o qué nos transmiten a través de la espiritualidad como último tip para las velas es necesario que tengamos entendido que al prender una vela siempre pidamos con protección y sobre todo también con muchísima fe recuerda muy bien que la fe es importante para aprender o para conectarnos con nuestra espiritualidad hay personas que tienen tabú acerca de que las velas solo las prenden con cerillos o con fósforos ya que es su forma de hacerlo otras personas a mí me da igual si la prendo con un encendedor o con un cerillo igual es candelas fuego es un elemental de fuerza por eso la vela es necesario que respetemos pues las creencias que cada persona tenga ahora bien qué pasa con las veladoras cuando comienzan a ahumar cuando una veladora comienza a sacar demasiado humo o demasiada ceniza es una veladora que está depurando necesitamos dejar que ella termine en un lugar apartado ok la podemos sacar a nuestro patio la podemos sacar a un lugar apartado de nuestro hogar porque esta vela ya absorbido y lo que está haciendo es transmutar con esta energía negativa recuerden muy bien mi linda familia de sonidos del mar que me pueden seguir a través de mi instagram como lemusache y también pueden estar en contacto conmigo a través del más 52 1 555 19 19 0 96 recuerden muy bien el poder de las velas para cambiar todo lo negativo en nuestras vidas para poner una mente positiva y sobre todo para llenar nuestra alma de mucha felicidad los quiero mucho y mil bendiciones